Hola YouTube, hola YouTube, hola YouTube, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más, nos encontramos en casa, así es, y en esta ocasión, ¿qué creen? Vamos a cocinar, pero no voy a ser yo, esta vez va a ser el Chef Chésare, así que, ¿qué es lo que va a hacer? Unas papas con chorizo argentino, acompáñenme a ver. Bueno, obviamente, como les dije, no lo voy a hacer yo, lo va a hacer el Chef Chésare, así que vamos por él. ¡Bienvenuti a Michi! Aquí está el Chef Chésare para preparar un buen platillo. Para este platillo vamos a necesitar lo siguiente. Por cierto, estoy estrenando bigote, ¿ya lo notaron? Es que el otro no lo encontré. Pero bueno, vamos a necesitar lo siguiente. Chorizo, papitas y cebolla, amigos. Y lo primero que vamos a hacer, amigos, es cortar las papas. Esto es para ponerlas a cocer alrededor de unos 20 minutos. Una vez que las tenemos ya picadas, lo que vamos a hacer es agregarles agua hasta que queden cubiertas. Después de cubrirlas, vamos a prender fuego y vamos a tapar. Vamos a dejarla servir por aproximadamente 20 minutotes, más o menos. Recuerden ponerle sal al gusto. Posterior a esto, amigos, vamos a abrir el chorizo y lo vamos a poner a cocer en otra olla. Es un precocido para después juntarlo todo. Pero también vamos a echar la cebolla para que se sacoche la cebolla y se cose junto con el chorizo. Primero picaremos la cebolla. ¡Listo! Ahí así quedará. Y la vamos a desmenuzar aquí en la olla. Para que quede en trocitos. Listo, debería de quedar algo así. Prendemos fuego para que se vaya cociendo. Muy importante, amigos, quitarle la capita al chorizo. Así mero. Yo lo que voy a hacer es cortarlo un poquito para que se vaya ya como que deshebrando previamente. Y ya cuando se vaya cociendo, también lo voy a ir moviendo para que se haga cada vez más pequeñito y se pueda mezclar mucho mejor. Recuerden que el chorizo suelta una grasita solita, que es el saborizante suficiente. Listo, amigos, ya está aquí el chorizo adentro. Vamos a moverle un poquito para que empiece a cosecharse. Bueno, amigos, una vez que las papas ya están hirviendo, les vamos a poner sal al gusto. Y bueno, amigos, en la parte que estamos haciendo este chorizo argentino con papitas, vamos a hacer una buena salsa mexicana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a poner un sartén, tomate, chile, cebolla, ajo y sal al gusto. En lo personal, yo pienso que el secreto de una buena salsa es el sabor y más que nada el picor que pique. Si no, no es salsa, sería mermelada. Bueno, en el sartén vamos a poner a calentar los chiles, la cebolla, el jitomate y un tomate. También vamos a poner ajo. Una vez que esté caliente, lo vamos a cambiar a la licuadora, lo vamos a cocer y le vamos a agregar sal. Sal al gusto. No sean cómodos. Amigos, aquí tengo el ajo, hay que pelarlo y tener la cascarita externa que quede así, blanquito. Miren cómo la cebolla ya cambia de color y el choricito ya se está cociendo. Las papas ya están hirviendo y los chiles ya se están calentando. El tomatillo hay que cortarlo para que se pueda cocer bien. Y bueno, amigos, ya tenemos el chorizo ya precocido, le vamos a bajar un poquito. Bueno, en este caso le vamos a apagar hasta que estén las papas para después mezclarlo. Ya que nuestros chiles tienen este colorcito, la cebolla ya se sancuchó, el tomate ya está cocido y el tomatillo está cambiando de color, lo vamos a agregar a la licuadora. Listo, amigos, así es como se ve en la licuadora. Ahora le pondremos sal al gusto. Vamos a agregarle un poquito de agua. Muy poquita, la queremos espesa. Como a la mitad más o menos. Como se ve aquí. Y le damos. Y voilà, amigos, después de haber metido la salsa a la licuadora, tenemos este resultado. La verdad, se ve muy buena. Huele picosa, se ve muy buena. Ya la quiero probar, amigos. Ahora lo que vamos a hacer es, con un tenedor, vamos a checar las papas que ya estén suavecitas. Por cierto, ya ahí van, van bastante bien. Excelente, ya las pica así. Así que las dejaremos unos dos minutos adicionales y les apagamos. Les quitamos las cáscaras y las mezclamos con el chorizo. Y bueno, amigos, una vez que las papas están cocidas, lo que vamos a hacer es quitarles la cáscara e incorporarlas al chorizo. Y para quitarles la cáscarita simple y sencillamente, vamos a ocupar un cuchillito que nos va a apoyar para quitar todo ese exceso. Después de que se calentaron, les puse un poquito de agua para evitar que me quemaran. Recomendación. Después de cocidas, pónganles un poquito de agua y ayudará a que no se quemen. Y pues listo, amigos. Ya tenemos las papitas aquí ya peladas y el choricito. Lo que vamos a hacer es mezclarlos. Y voilà. Yo creo que la pava podría haber sido más pequeña, pero bueno. Y listo. Ya tenemos nuestras papitas, las que vamos a recalentar en un momento más mientras vamos a hacer una sopa. Y bueno, amigos, pues ¿qué creen? Que ya terminamos las papitas, así que quedaron de esta forma. Mmm, se ven deliciosas, ¿a poco no? Miren nomás, qué rico. Y bueno, pues entonces, esto es todo por parte del Chef César. Muchas gracias por haberme visto. Los dejo con César, chao. Y bueno, amigos, pues ya nada más nos resta colocar la mesa, calentar unas tortillitas y probar las papitas, acompáñame. Y bueno, amigos, pues ya tenemos la mesa puesta. Ya servimos un plato de sopa, sopa de pasta de munición. La salsa le agregamos un poquito de aguacate, así quedaron las papitas. Complemento de frijolitos y limoncitos. Pues llegó la hora de probar las papitas con chorizo, así que vamos a hacerlos a un rico taco. Vamos a agregar su limoncito y su salsita con aguacatito. Aprovecho. No, no, chico. No, 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 no. La verdad sí quedó bastante bueno. La salsa sí me quedó, creo que un poquito salada, pero el aguacate te ayuda mucho. Así que eso es todo por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado. Si es así, denle un like, suscríbanse a este canal, recuerden que es gratis, y nos vemos hasta el siguiente video. Chao, chao.